Se dice que los basiliscos habitan los desiertos, pero la realidad es que el mismo los crea. Rompe piedras, quema el pasto, seca las plantas y envenena las aguas. Acabar con un basilisco es sumamente complicado. Su mirada debe ser evitada a toda costa, pues es capaz de matar con un simple vistazo. Utilizar el truco que Perseo utilizó en contra de Medusa también sería inútil, pues de ver su mirada en el reflejo quedaría es petrificado. Su aliento es tan venenoso que marchita las flores y resquebraja las piedras, y además ser capaz de exhalar fuego. La manera más segura de atacarlo es mientras un gallo canta, pues este sonido terroriza al basilisco, pero incluso más efectivo es utilizar la ayuda de su principal enemigo, la comadreja, que era el único animal capaz de vencerle con su olor, pero moría en el intento. Por último, queda algo que aunque mucho más arriesgado, es incluso más efectivo, pues si logras hacer que el basilisco vea su reflejo acabará consigo mismo.